Dicen que soy dichoso Que alegre vivo me oye cantar Busco un amor sincero Por eso canto para olvidar Por unos ojos negros Ojos que matan con su mirar Y si no me miran muero Por eso canto para olvidar Yo quiero bailar Yo quiero cantar ¡Julita! ¡Julita! Quiero que tú me lleves ¡Julita! ¡A la tampón de la alegría! ¡Julita! ¡Para que me ponga a bailar! ¡Julita! ¡Para que me ponga a gozar! ¡Ay, Lulem! Y en los carnavales ¡Julita! Solita siempre sabe ¡Julita! Y a ella le gusta bailar ¡Julita! Y a ella le gusta gozar ¡Ay, Lulem! Y a ella le gusta bailar ¡Julita! Y a ella le gusta gozar ¡Ay, Lulem! ¡Julita! ¡Julita! ¡Jula! ¡Julita! ¡Julita! Mi nena, bonita, muchacha bonita guitar solo 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 guitar solo